Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la primera emisión de Noticias Su Mundo. Muchas gracias a todos aquellos que nos sintonizan a través de los canales 101 y 1101 HD de Claro, 46 de Win Telecom y 10 del Telecable Dominicano. Ahora pasamos con los titulares. Diputados acusan al PRM de que el proyecto de ley del Código Penal no haya sido aprobado. Reganos consternados por derrumbe de mueblería. Abinader lamenta muerte de Yaciris Joaquín. En el país discuten políticas en favor de las mujeres. Autoridades notifican 64 casos nuevos de COVID-19. Fuerza del Pueblo asegura ruralidad será fundamental en su gobierno. Les saluda Estefanny Soto y estaré acompañándoles durante esta primera emisión de Noticias Su Mundo. El derrumbe este miércoles de una edificación en La Vega con varias personas adentro ha dejado en los residentes cercanos donde ocurrió el hecho, un amargo sabor, dolor y tristeza por la muerte de una persona. Aspin Díaz con los detalles. Rostros tristes y voz quebradiza es parte de lo que se puede observar en los alrededores de los escombros de la empresa Multimuebles. Los escombros aún se encuentran en medio de la calle Concepción. El área está acordonada y es vigilada por agentes policiales. Me siento condenado con lo que ha pasado. Lamentablemente donde hay personas que conozco también que estaban adentro. Sacaron una muchacha anoche que es de mi barrio y de verdad que ni sé qué decir. Muy triste, pero cuando Dios hace la cosa y hay que dar gracia a Dios que no hubo una vida que se perdió. Ah, para decir que te perdió. Una vida. Que ese colapso era para acabar con todo. Nadie va a saber que eso iba a pasar, tú entiendes. Y eso da pena, tú, porque somos todos iguales. El edificio que ha colapsado tenía más de 30 años de construcción y fue adquirido por la empresa en 2008 y estaba siendo sometido a un proceso de cambios de cristales exteriores en el primer nivel. Jazmín Díaz, Noticias Su Mundo. El presidente Luis Abinader lamentó el fallecimiento de una de las empleadas de la mueblería, cuyo edificio colapsó la tarde del miércoles en La Vega. El mandatario colgó el siguiente mensaje. Quiero expresar mis condolencias a los familiares de Yaciris Joaquín de Jesús, quien lamentablemente falleció a pesar del gran esfuerzo realizado por los organismos de socorro para rescatarla con vida tras el derrumbe de una tienda de muebles ayer en La Vega. Paz a su alma. También pidió una investigación con el fin de establecer responsabilidades. El director del Centro de Operaciones de Emergencias, Juan Manuel Méndez, mostró pesar por la muerte de la joven Yaciris Joaquín de Jesús, quien falleció ayer en el derrumbe de un edificio en La Vega, donde más de 10 personas resultaron heridas. Nos sentimos bien y apenados a la vez, porque la joven que murió estaba recién parida, tiene una bebé de tres meses y recién entraba a laborar nueva vez. Los organismos de socorro trabajaron arduamente en la titánica tarea de rescate de las personas que quedaron atrapados. Más de 22 países participan en la Conferencia Iberoamericana de Género, donde se discutirán acuerdos para la garantía de derechos de las mujeres en Latinoamérica. Vanessa Valdés con el reporte. Durante dos días se buscarán alternativas que permitan que las mujeres en Latinoamérica sean incluidas en el Centro de las Políticas Públicas. La mujer, como el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que ese enfoque de género esté presente. Estamos también asegurando que las instituciones puedan contar con presupuesto desagregado, con clasificadores presupuestarios de género para ahí. El secretario general iberoamericano Andrés Ayamad destacó que uno de los objetivos del encuentro es frenar la violencia en Latinoamérica, el acoso y la tasa alta de feminicidios. En consecuencia vamos a trabajar en medidas y en políticas públicas para frenar. En segundo lugar, nos interesa mucho el empoderamiento económico de las mujeres. En Iberoamérica aún las mujeres participan menos de lo que deberían participar en la fuerza de trabajo. El evento es organizado por el Ministerio de la Mujer. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Cambiamos de tema y el Ministerio de Salud Pública reportó este jueves 64 casos nuevos de COVID-19 y cero fallecimientos por la enfermedad. De acuerdo al boletín número 1036 emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología, el total de muestras procesadas en las últimas 24 horas fue de 1,510 de estas 382 son PCR y 1,128 antigénicas. La positividad diaria se sitúa en 6,52% y en las últimas cuatro semanas en 5,46%, mientras que la tasa de letalidad es de 0,66% y la mortalidad por millón de habitantes se ubica en 419,58%. El secretario general de la Fuerza del Pueblo, Antonio Florian, dijo que en un país con atraso como el nuestro, la ruralidad juega un papel fundamental en una segunda ola de reformas que se hará en un gobierno encabezado por esa organización política. En el gobierno de la Fuerza del Pueblo, la ruralidad desempeñará un papel de primer orden, señaló el veterano dirigente político opositor. La meta en este año es completar, en términos numéricos, los dos millones de afiliados. Le decimos, dos millones de afiliados no es un capricho del partido. Es el resultado del análisis de la realidad poblacional, de votante y del vínculo histórico de nuestro líder con la población dominicana. Florian instó a la militancia de la Fuerza del Pueblo a coger la meta de los dos millones de afiliados, ya que esa es la garantía del triunfo en 2024. El secretario general de la entidad afirmó la coyuntura histórica para ganar los procesos electorales en 2024. Si el Ministerio de Obras Públicas inició a un costo de 500 millones de pesos, la construcción de la carretera que comunica a Villarriba con la autopista del Nordeste. El acto que tuvo lugar en la comunidad La Verde del municipio de Villarriba fue encabezado por el ministro de Ligne Ascensión, quien ofreció los detalles de la obra y de otras que ejecuta el gobierno en la provincia de Duarte a un costo de más de 8 mil millones de pesos. Aparte de eso, aquí se va a estar trabajando en los siguientes puntos. Solución de puntos críticos, carretera La Tarana, camino San Francisco de Macorís, Nagua. Construcción, puente Zenoví, San Francisco de Macorís. Puente de hormigón potenzado sobre el río Coaba. El funcionario criticó que en gestiones pasadas se pagaran miles de millones de pesos en el denominado peaje Sombra y que nunca volcaron su mirada hacia esta comunidad. Sin esperanza de una pronta solución y con la incertidumbre de otro posible derrumbe de una de las paredes del cementerio Cristo Redentor, se encuentran decenas de familias en los girasoles. Martín Severino nos amplía. Y es que a pesar de que las autoridades recientemente hicieron una limpieza de escombros en el área afectada y que se les prometió la reconstrucción de la pared, los comunitarios piensan lo contrario. No, aquí estamos abandonados, aquí nosotros no tenemos ayuda de nadie, aquí no viene nadie a ayudarnos. Nosotros tenemos niños, tenemos aquí vienen por ahí, por ese cementerio vienen a atracar y de todo. No han hecho nada, se ha quedado todo en visto, entonces es un peligro latente porque aquí hay demasiados niños, aquí hay bastantes niños, entonces esa pared de vida cayó a ser pedazo por pedazo. Mira cómo están estos niños aquí, jugando y si se cae una pared de eso, ¿quién lo va a defender? De su lado la directora de servicios públicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional, Pamela Martínez, aseguró que ya se encuentran trabajando en la solución de la problemática. Ya se realizaron todas las evaluaciones técnicas y los levantamientos correspondientes para lo que es el trabajo a realizar en el perímetro, en todo el perímetro del cementerio. Ante la expresada preocupación de los comunitarios, Martínez indicó que la alcaldía está con ellos y que continúan trabajando. Recorrí toda la zona afectada, hablé con las familias, les manifesté mi solidaridad, mi apoyo. Estamos trabajando incansablemente para lograr solucionar el tema. Pese a los esfuerzos de las autoridades y a la desesperación de los residentes, la solución a este problema parece no tendrá una pronta solución. Martín Severino, Noticias Su Mundo. El procurador adjunto Wilson Camacho sostuvo que el hecho de que los funcionarios reciban sobornos es una conducta que debe ser desterrada de la administración pública y que en el proceso del caso Antipulpo debe recibir las sanciones correspondientes. El Ministerio Público inició con las réplicas a los planteamientos de las defensas, inició con las respuestas a los incidentes. Vamos a continuar luego de eso con las respuestas a las cuestiones al fondo que han planteado las defensas, dijo Camacho a miembros de la prensa que le preguntaron sobre el caso Antipulpo. El gobierno asegura que se ha erigido como un guardián de los recursos del pueblo, lo que lo demuestra a su juicio envidiable desempeño de la economía y las finanzas públicas. Como nos cuenta Fernando Marte a decir de los funcionarios del área económica, República Dominicana vive en un paraíso en medio de la adversidad que registra el mundo. De acuerdo con las proyecciones y los análisis que hacen los funcionarios, República Dominicana es la colla de la corona en términos de crecimiento económico e inversión. Según el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el gobierno ha invertido en 479 proyectos de infraestructura en un momento de adversidad financiera para los demás países. Si estamos hablando de una inversión, no solo crece, sino que aumenta su participación en el PIB creciendo más que lo que crece la economía en su conjunto. Y esto no puede más que ser el resultado de las perspectivas de negocio que ven tanto los pequeños como los grandes y las expectativas de incremento de las ventas y de mejora en el entorno de negocios. El funcionario se fue más lejos y mientras la gente se queja por la falta de circulante y la difícil situación económica asegura que el desempleo disminuyó. El desempleo abierto bajó de 7.5 a 5.5, mientras que el desempleo ampliado bajó de 14.7 a 11.9. Estamos hablando de una reducción de entre 2.5 y 2.8 puntos porcentuales en un periodo relativamente corto de tiempo. Se están generando muchos más empleos como resultado de este dinamismo económico. De su lado, el ministro de Hacienda aseguró que los subsidios a los combustibles y la electricidad fueron imprescindibles para detener la inflación. El gobierno tuvo que asignar un poco más de 35.000 millones de pesos para evitar que ese conflicto se tradujera en un incremento desbordado de los precios de la canasta básica a la población. Sostuvo que en la historia del país ningún gobierno ha manejado con mayor eficiencia el tema de la deuda. El déficit que nosotros vamos a tener o que tuvimos en el año 2022 cerrara por debajo del que teníamos presupuestado. Nosotros teníamos presupuestado un 3.6% del PIB de déficit. Vamos a acabar en un 3.5%. Más o menos, en términos monetarios, teníamos presupuestado 225.000 millones. Vamos a acabar aproximadamente en 218.000 millones. Lo cual es una muestra de que a pesar de todas estas vicisitudes y todas estas dificultades que hemos tenido, hay comprometido un gobierno, una autoridad fiscal que está cuidando el dinero del pueblo. En su exaltación a la economía que creció un 5.5%, los temas que más resaltaron fueron el turismo, las exportaciones y la inversión extranjera. Fernando Marte, Noticias, Su Mundo. Y la Oficina Nacional de Meteorología informó que las bajas temperaturas registradas en las últimas semanas en diversas zonas del territorio nacional no han establecido ningún récord, como se ha indicado en las redes sociales. UNAMED sostuvo que las temperaturas de 14 a 20 grados registradas en varias ciudades del país y de 5 a 2 grados en áreas montañosas se consideran normales para esta época invernal, las temperaturas ligeramente cálidas en el día y estarán agradables a frescas, especialmente en la noche y madrugada, con valores entre 6 y 12 grados Celsius en zonas de montañas y valles internos como Constanza, Jarabacoa, Hondo Valle y Polo, entre otras pudiendo ser de menos 4 a 2 grados Celsius en zonas de mayor altura como Valle Nuevo y el Pico Duarte. Y será a partir de las 12 de la tarde de mañana, viernes 20 de enero, cuando el Centro de Operaciones de Emergencias pondrá en marcha el Operativo Alta Graciano Conciencia por la Vida 2023. Desde Intran nos estamos sumando a este operativo igual con las demás actividades que se realizan bajo la plataforma del COE, estableciendo de acuerdo a toda la estadística que disponemos como institución gestora de movilidad, en todos los puntos estratégicos que deben de colocarse, todos los organismos de seguridad. Ante este operativo de nuestra señora de Alta Gracia, fue dispuesto el despliegue o un refuerzo más bien para la parte de la región este de 309 agentes, asimismo un refuerzo en vehículos, camionetas, motocicletas y grúas. En este operativo trabajarán varias instituciones y se desplegarán más de 6 mil personas para dar asistencia a los ciudadanos que se desplacen hacia la Basílica de Higüey para participar en los actos con motivo de la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Diversos sectores mantienen su llamado de aprobación del Código Penal y los congresistas se acusan unos a otros sobre el conocimiento de la pieza. Vanessa Valdés nos cuenta más. Así es, tal y como adelantas, el proyecto del Código Penal continúa siendo tema de debate en el Congreso Nacional y es que los legisladores de la oposición acusan al PRM de que esta pieza aún no ha sido aprobada en el Congreso Nacional y estos no se quedaron callados. Escuchemos. La falta de voluntad de la bancada oficialista aún guarda silencio sobre esta importante iniciativa. Es que lamentablemente aquí se hace lo que diga el Ejecutivo. Esa, la bancada PRMista hace lo que diga Luis Abinader definitivamente. Sin embargo, si al fin y al cabo los sectores mayoritarios quisieran aprobar el Código, pueden hacerlo. Como lo han hecho con tantas cosas. Aquí se ha habido reforma constitucional en una semana. Mientras que el PRM se defiende de los tardos verbales que son lanzados desde la oposición sobre el tema. La necesidad de que nosotros aprobemos que hagan lo que ellos le dicen a la sociedad, lo que le dicen a ustedes a la prensa cuando hablan aquí. Que están de acuerdo con el proyecto, que quieren que se aprobe el proyecto, pero cuando llegan allí ponen mucha traba y no lo hacen. No es que ellos, es como yo decía el refrán, tienen que hablarle con claridad al país, decirle las cosas como es, no hablarle mentira. Sergio Galván llama a los legisladores a no politizar la modificación al Código Penal. Demanda de tres causales sean incluidas. Que es el techo mínimo en todo este proceso de negociación durante estos 20 años, nosotras y la ciudadanía ha cedido hasta llegar al estándar mínimo aceptable en materia de derechos que son las tres causales. Al entrevistar congresistas de diversas bancadas expresaron que si los partidos políticos se ponen de acuerdo, la pieza legislativa del Código Penal podría ser aprobada antes de que concluya la legislatura este próximo 15 de febrero. Desde el Congreso Nacional es la información que tengo. Concluyo mi reporte y vuelvo contigo al estudio. Muchas gracias Vanessa. Y la vega llora con dolor y consternación la muerte de Yaciris Joaquín, quien falleció luego de permanecer varias horas bajo los escombros de una edificación que se derrumbó. Mientras familiares y amigos de Yaciris Joaquín se observan con los rostros compugnidos por la muerte de la joven. Jazmín Díaz nos tiene detalles vía telefónica. Adelante Jazmín. Muchísimas gracias Stephanie. Así es. Nos encontramos actualmente frente al velorio de Yaciris Joaquín, la joven madre estudiante que perdió la vida el día de ayer en el derrumbe de la maulería en la ciudad culta y olímpica de la vega. Los familiares de esta joven están consternados y las lágrimas han brotado por toda la ciudad de la vega, así que se han hecho notar. Esos prohibieron la entrada a la prensa revelatoria debido a la consternación y el impacto que tienen. Los familiares aseguran que necesitan justicia y afirman que la maulería tiene cierta culpabilidad por la muerte de sus familiares. Esos dicen con seguridad que en anteriores ocasiones el dueño de la maulería había sido notificado de que no podía construir una planta adicional a esta construcción y que pese a estas instrucciones, pues lo hizo. Ellos exigen justicia para Yaciris Joaquín, que dejó en un fardal a un niño de solamente tres meses y una semana de nacido. Los familiares dicen que tienen una experiencia dulce y amarga porque pudieron encontrar en vida a otros jóvenes, pero sin embargo su familiar, la amada Yaciris, ha muerto en este hecho. Es algo recordar que Yaciris fue encontrado en el primer nivel del edificio colapsado. Este edificio se llamaba Multimuebles y colapsó al mediodía de este miércoles. Sin embargo, los familiares aún no han podido recibir el cadáver de la joven. Esto es lo que tengo por el momento, Stephanie. Muchas gracias, Jazmín, por el reporte. Y cambiando de tema, y hasta aquí ha llegado la primera emisión de Noticias, Su Mundo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Su Mundo TV y que pueden ampliar todas estas y otras informaciones en nuestro periódico digital, sumundodigital.com. Stephanie Soto estuvo con ustedes. Que tengan feliz resto del día. Su Mundo TV